y nos inyectó hormonas y el pollito siguió creciendo y después de todo eso han llegado la fuerza de todo el equipo completo del doctor Bautista Rojas Gómez que está aquí hoy presente con nosotros y ya el pollito se ha vuelto todo un pollo un pollo, un pollo de calidad un pollo de calidad que no mira gallinas con un pollo de verdad 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 Julián te gustó esto? Julián Julián a vos no hay nada aquí en la ciudad no hay nada aquí en la ciudad por eso el huevo de gollana el pollo de verdad el pollo de verdad es un pollo de verdad que no hay nada que no hay nada que no hay nada